¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Soy Dene Quinsun Zapata de Perro y ahora me tocó estar aquí en el centro de la ciudad porque voy a platicar con algunas personas respecto a este sí o sí del aumento al costo de la tarifa del transporte público que incluso pudiera llegar a los 11 pesos. Ya hemos platicado y bueno ya se han manifestado regidores, ya se han manifestado líderes de opinión pero pues queremos saber cuál es la opinión de la gente, aunque también la gente ya se ha estado manifestando a lo largo de muchos meses a lo largo de los años diciendo que no se vale porque las condiciones del servicio no son las óptimas de que no se vale porque de por sí hay marginación, hay pobreza, pues ahora sería una merma considerable al bolsillo, etc. Sin embargo ahora la pregunta que vamos a utilizar no va en tanto a ese sufrimiento económico que tiene que ver con el incremento a la tarifa del transporte público, sino con un fenómeno que ya se está dando y que ya se dio, ya se avisó y es la manifestación, la convocatoria a una manifestación, a una protesta social para impedir el incremento a la tarifa del transporte público. Aquí no estamos hablando de argumentos de unos y de otros, de los concesionarios o de las autoridades o de las personas aquí estamos hablando de que se está convocando a una manifestación para ir en contra de este incremento y la pregunta a las personas, la pregunta que les vamos a hacer es si ellos estarían dispuestos a responder sí a responder positivamente a esta convocatoria y si se manifestarían en este acto que se está ya avisando próximamente y que se darán a conocer los pormenores en breve. Esa es la pregunta que vamos a hacerle a los capitalinos. Escuchen ustedes qué nos responden. Pues yo creo que sí hay que ir a manifestarnos, ¿no? Porque eso del transporte público ya es un poquito más caro. Bueno, yo soy de tercera edad, pero ya pago yo los cuatro pesitos, pero hay gente que paga en los siete. ¿Verdad? Yo pienso que sí hay que ir a manifestarse. Si hay posibilidades y hay tiempo, pues sí. Porque ves que por el trabajo no hay tiempo de acudir a los lugares, pero sí hay tiempo, sí, sí vamos. ¿Tiene la intención, obviamente? Sí, es que es mucho. Es mucho las rutas, son muy cortitas aquí y es mucho el costo. Yo lo menos yo no lo uso, yo camino. Pero de todos modos la gente que utiliza dos, tres al día, ese es un gasto ya muy fuerte, ¿no? Entonces, pues si hay una manifestación, sí, claro que sí. Claro que sí, vamos a hacer la protesta, sí, porque no está bien. Imagínate tanto niño, o no, no se vale, o sí. Eso sí. Ya a veces ya esto se está saliendo de texto, porque tanto subir. Ya veo ahorita la quema del basurero. ¿En contra de qué? Del aumento. Ah, sí. Que lo suban, pero que mejoren todo el servicio. Salta mucho el servicio, mantenimiento a los camiones, es la verdad, una nulidad. Son, y sobre todo los operadores. Por miedo a caerme, no lo utilizo, porque a veces son muy drásticos para manejar y no se paran, o hacen de repente paradas. Y uno ya de persona grande ya tiene que... Pues yo creo que sí hay que ir a apoyar, porque pues está muy caro. Está muy caro el pasaje. ¿Cómo nos va a subir tanto? Es mucho. Yo creo que sí, porque no están en las condiciones tampoco como para que lo suban. Necesitaría estar en buenas condiciones, tanto las rutas como el paso, para que lo puedan subir. Pero no tienen las condiciones. Yo creo que si yo digo, pues ya mirando a la gente que se manifiesta, pues también hacer bola. ¿Verdad? Es que ahí debe de haber algo de toda la gente que se... Hablemos, ¿por qué no lo suban? Pues parece una protesta, parece que se va a unir a otra. Sí. Pues, ¿qué le vamos a hacer? La burra no era arisca, sino que la hicieron a palos. Como lo acabo de escuchar, la convocatoria para la manifestación sería respondida positivamente por la mayoría de los capitalinos. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó de NEC Insunza.